En total recibimos 3.272 respuestas de 54 países en la región europea. Es una cifra importante, pero si queremos analizarlo en detalle, y sabiendo que no es una muestra representativa, solo podemos presentar los datos globales, no podemos presentar los datos analizados por un grupo o por país. Esto es algo que tenemos que lograr en el futuro. Y el estigma se puede presentar de diferentes formas. Por un lado, uno mismo crea este estigma. Y por otro lado, es cuando otra persona establece ese estigma. Vamos a empezar con el autoestigma de los encuestados. Seis de diez personas que respondieron estaban muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación de que es difícil explicar a las personas cómo es vivir con la infección del VIH. Y también un 29% de los encuestados tenían un bajo autoestima o sintieron vergüenza. Por lo tanto, este autoestigma es muy prevalente. Como muestra el resultado de esta encuesta, esto indica que todavía queda mucho por hacer para crear un entorno que empodera a las personas que viven con VIH en nuestra región. En este gráfico mostramos el porcentaje de encuestados que viven cerca de una persona con VIH. Son diferentes grupos de encuestados que alguna vez han contado con personas con VIH en su vida. Y es importante ver estos porcentajes. Me refiero a amigos, familiares, por ejemplo. Y esto muestra que un elevado porcentaje de los encuestados explicaron, digamos, la experiencia con estigma, rechazo por parte de amigos. Ay, perdón, me he equivocado, dice la señora. Esto refiere a personas que son próximos o cercanos a las personas. Y esto muestra que casi un 30% de las personas ni siquiera habían dicho a un familiar que habían testado positivo por VIH. Y un 20% no habían dicho nada a sus amigos cercanos, ni siquiera a sus parejas. Son las personas más próximas. Y conforme más lejos se encuentra una persona, más elevado es el porcentaje. Y los datos mostrados previamente tienen mucho que ver con ello. Bueno, ¿cuál es la experiencia de estas personas a la hora de divulgar su condición? Esta tabla muestra los porcentajes en cuanto a las experiencias con estigma de amigos familiares o parejas sexuales en el último año. Y sentirse rechazado por parte de amigos es la experiencia estigmatizante más común en esta categoría. En esta encuesta, un 24% de los encuestados decían que habían experimentado alguna vez esta forma de estigma. Y un 6% en el último año. Es decir, estamos hablando de un periodo reciente. Y uno de cada seis encuestados había experimentado alguna vez amenazas, abuso verbal o daño físico por parte de una pareja sexual y un 4% en el último año. Y cuando pasamos a entornos de atención sanitaria o médica, la situación es incluso peor. Uno de cuatro encuestados le preocupaba ser tratado de manera diferente por parte del personal de atención médica en el último año. Y uno de cinco incluso sentía miedo de acudir a los servicios sanitarios por temor a que se revelara su estado serológico respecto al VIH. Y vamos en la última fila de esta tabla, de este gráfico, que un 3% se sometieron a una prueba por VIH sin su consentimiento. porque muchas veces estas personas tienen que acudir a un servicio sanitario con cierta frecuencia cuando se trata de la sociedad digamos el colectivo más amplio. Este gráfico muestra que uno de cinco encuestados informó de una experiencia de abuso verbal o acoso verbal en el último año y uno de cada siete es decir un 15% decían que alguna vez habían sido amenazados abusados o acosados verbalmente o incluso sufrido daño físico o sintieron miedo de estar en lugares públicos y sentían miedo de un trato injusto en el trabajo debido a su estado o su condición respecto al VIH. La conclusión es que es la primera vez que tenemos datos de este tipo a nivel europeo y se ve claramente que todavía queda mucho por hacer. Un elevado porcentaje de los encuestados nunca habían dicho nada a un amigo o un familiar que vivían con VIH. Por lo tanto el estigma prevalece en la comunidad. Hay altos niveles de estigma experimentado por parte de familiares y amigos personas que se suponía deberían apoyar a una persona en esta situación. Y también el estigma dentro del entorno sanitario demuestra que todavía queda mucho trabajo por hacer que es un entorno donde se supone que debe haber un apoyo. Esto muestra que todavía queda mucho por hacer. Esperamos poder repetir la encuesta en los años hasta el 2030 para ver cuál es la situación y cómo podemos mejorar a lo largo de los años. Por lo tanto es importante asegurar que los datos sean representativos de todo el mundo que vive con VIH. Reducir la transmisión del VIH y reducir sus efectos son factores importantes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Pero no lo podemos hacer con éxito sin abordar a la vez el estigma asociado con VIH y también la discriminación muy presentes todavía en la Unión Europea y el espacio económico europeo. Bueno, acabo de mostrarles los resultados de la primera encuesta. Nuestro objetivo es repetir esta encuesta y hoy junto con el presidente de la Sociedad de Ayuda Clínica del SIDA el doctor Esteban Martínez y junto con ECDC y EACS estamos muy ilusionados con lanzar la primera encuesta sobre estigma a nivel europea en el entorno sanitario. El doctor Martínez dirá algo más sobre este importante lanzamiento en la próxima sesión y es algo que se puede promocionar en sus respectivos países utilizando el código QR que aparece en la pantalla y finalmente me gustaría expresar expresar mi agradecimiento a todos que han ayudado a hacer esto una realidad los colegas sobre todo de EATG y también de mis compañeros de ECDC Tinyamuri y también Anastasia Faris y sobre todo me gustaría agradecer a todos los encuestados que respondieron la encuesta que tomaron su tiempo para compartir su experiencia y mostrar estos resultados al mundo para decir con claridad que todos tenemos algo que hacer para reducir estigma gracias gracias Muchas gracias, doctora Andrea Món, que primicia nos ha dado con el anuncio del lanzamiento de esta encuesta en la que desde aquí nos comprometemos todos a apoyar. Muchísimas gracias. Ahora tengo el placer de darle la palabra al señor Rob Butler, que desde el 1 de septiembre es director de la División de Enfermedades Transmisibles, Medio Ambiente y Salud de la Región Europea de la OMS. Muchísimas gracias, señor Butler. Buenos días a todo el mundo y muchísimas gracias, Julia, por su introducción y gracias a ministros, ministros, secretarios de Estado, distinguidos, colegas, oradores, colegas. Es un placer estar aquí hoy como la OMS. Nos sentimos privilegiados de estar con ustedes hoy. Por supuesto que me gustaría empezar por aplaudir al Ministerio de Salud por poner este tema. También como parte importante de su agenda, pero por ser pioneros desde 2018 por el Pacto de No Discriminación y Igualdad de Trato, que es un paso de liderazgo muy importante. También quería apuntar, tal y como ha dicho el señor alcalde, con anterioridad, que es un logro fundamental y muy importante que Sevilla sea la primera ciudad en España que haya decidido avanzar en el Fast Track, la vía rápida para acabar con el SIDA. Y es un ejemplo del liderazgo que queremos ver replicado. Queremos que este ejemplo del liderazgo de Sevilla y del Ministerio de Salud de España y de todas sus autoridades se contagie entre todos nuestros estados miembros para compartir el mismo nivel de liderazgo, porque el desafío es verdaderamente increíble. Nuestra región es una de las que hay una epidemia de VIH que más que crece en el mundo y es la región europea. Hemos observado un cuadro con resultados de 2020, con lo cual pueden ustedes observarlo lejos o a la zaga que íbamos para llegar a los objetivos de 2020, 2025, 2030. De hecho, hemos visto cifras cada vez mayores de personas nuevamente infectadas, más número de muertes, de hecho un aumento de un 32% en muertes desde el 2010. La situación es así de alarmante hoy en Europa y por eso este evento se ha celebrado en un momento tan oportuno. Por supuesto, el diagnóstico tardío también desempeña un papel muy importante porque el diagnóstico tardío se da principalmente en poblaciones que tienen más edad y con una mayor probabilidad de que se les diagnostique tarde a partir de los 50 años y también entre varones heterosexuales y una brecha cada vez mayor entre nuevos casos e infecciones. Y el diagnóstico estimado, una vez más, francamente tendencias que nos alarman muchísimo y que surgen de esta región. Por supuesto, las disrupciones relacionadas con el COVID, la guerra, la movilidad, la migración han exacerbado y han hecho que la situación sea incluso peor. Y han puesto el estigma y la discriminación en el núcleo de cómo vamos a tener que abordar, por supuesto, esta situación y acabar con el SIDA, las soluciones. Si alguien me hubiese dicho hace 25 años cuando estaba trabajando en un programa de reproducción en Tailandia, Camboya y Laos, si me hubiesen dicho hace 25 años que tendríamos las soluciones que tenemos hoy, pensemos solamente en esas soluciones, esas soluciones tecnológicas que tenemos todavía, pruebas que se puede hacer, diagnóstico en el mismo día, intervenciones efectivas, preventivas. Tenemos los tratamientos antirretrovirales que nos dan la posibilidad de que se pueda detectar y no sea transmisible el VIH. Si me hubieran dicho hace 25 años que tendríamos esta solución y que vamos a tener esta situación en Europa, me hubiese reído a quien me lo hubiese dicho. Es absolutamente triste que estemos aquí sentados y sentadas hablando de todas estas soluciones técnicas y de cómo la ciencia ha progresado de una manera tan considerable durante este periodo de tiempo y que lo único que nos frena es el prejuicio y la humanidad. Esto es increíble. Por eso hoy quería insistir en que esta situación va a continuar, aunque sí a no ser que se realicen una serie de cambios radicales en el seno de la sociedad, porque este es un desafío para la sociedad y la verdad es que no hay una visión muy halagüeña, porque si continuamos con este camino tenemos políticas discriminatorias. Sabemos que hay criminalización y leyes punitivas en los estados miembros, en los 53 estados de la región europea, con lo cual, si no se toman acciones y esta tendencia continúa como va, veremos que los más vulnerables se verán en una situación de más vulnerabilidad. En la OMS nos centramos en el estigma y la discriminación en los entornos sanitarios y Meg Togarty, la directora de hecho, va a hablar de ello desde nuestra sede. Yo soy simplemente el acto de entrada. Ella es la captora principal y nos va a hablar de algunos de los desafíos y actos de prevención que se hacen en este ámbito, pero en Europa estamos hablando de sistemas de salud robustos. Estamos hablando también de una fuerza laboral que está altamente especializada, pero la verdad es que no sirve para nada si las personas tienen miedo de ir al centro de salud y la gente y las personas tienen miedo de visitar e implicarse con esta fuerza laboral. Hablamos de pruebas sencillas y amigables, pero que son totalmente inútiles y las personas se pierden si después se las deriva al sistema. Y en Europa nos jactamos de que tenemos un tratamiento libre y disponible, pero díganselo a una persona que está navegando en los obstáculos jurídicos y posibles acciones punitivas. Hay estados que todavía criminalizan actividades consentidas del mismo sexo y el 20% de los estados miembros criminalizan la exposición al VH y no lo revelan y no toman acciones. Por lo tanto, tenemos un futuro nada halagüeño, pero sí que sigue habiendo esperanza. Hace un año, esta semana, hará un año, que se desarrollan una serie de planes de acción para acabar con el SIDA, las enfermedades infecciosas y hepatitis que se llevarán hasta el 2040. Y una de las introducciones claves de estos planes de acción consiste precisamente en que hay que centrarse en datos de cómo estudiamos las experiencias de las poblaciones claves que se centran a la discriminación y cómo podemos registrar el número de países que tienen leyes punitivas y políticas punitivas al respecto. Por eso estamos utilizando estos planes de acción para promocionar cambios y acciones políticas y sociales. Y también estamos aprovechando estos planes para ofrecer lo que conocemos son intervenciones y efectivas como igualdad de género y programas sensibles al género. Es decir, una mayor sensibilización de los que elaboran políticas y de los decisores y las intervenciones que se toman para reducir la discriminación basada en género. Podríamos hablar muchísimo sobre las intervenciones y el paquete que tenemos, pero desgraciadamente nos encontramos en una situación en la que sigue siendo una prioridad importante en la agenda europea. Hay que revisar la legislación, las disposiciones jurídicas, pero también, por supuesto, tenemos que remarcar el VIH como enfermedad crónica. Y yo creo que estos planes de acción van a permitirnos hacerlo de alguna manera. Por eso también quería insistir en lo siguiente. No estamos desarrollando un plan de acción en la OMS, tenemos el poder de reunir y convocar y hemos conseguido que 53 Estados miembros adopten por resolución, que es lo máximo que podemos hacer para que se rindan cuentas a 53 Estados miembros que respalden estos programas, que respalden los planes de acción y, por supuesto, las metas que se han establecido dentro de los planes de acción. Con lo cual, es una acción valiente que se desarrolló en Tel Aviv, en el Comité Regional de la OMS para Europa hace un año, pero pensamos que es muy oportuno y que probablemente nos permita seguir adelante si me permitan utilizar la palabra de manera agresiva, porque precisamente eso es lo que nos va a exigir mi director general de la persona en la que estoy hablando. El doctor Hans Kluger se encuentra en la República, en las repúblicas centroasiáticas y están hablando con sus políticos de alto nivel y están indicándoles hacia dónde ir, porque precisamente este es el mensaje que tenemos que transmitir. Por lo tanto, voy a dejar aquí mi presentación y simplemente me gustaría decir lo siguiente. Esto es un desafío para la sociedad. Tenemos que remarcarlo todo. Tenemos que eliminar las políticas que existen en la actualidad, sobre todo las que insisten en el estigma y llevan a las personas a la vulnerabilidad. Pero ayer, en el vuelo que tomé para venir a la bellísima ciudad de Sevilla, pensé en dos cosas importantes. La primera, si estamos hablando de remarcar, creo que necesitamos tener un abordaje fundamental para introducir otras disciplinas. Yo soy sociólogo, con lo cual soy una persona con un sesgo, pero necesitamos otras disciplinas. La salud pública, la implicación, no es algo que podemos tener, no nos podemos quedar solamente en las palabras cuando hablamos de participación social. Y este es un ámbito en el que la participación social y la utilización de datos sociales, uniendo lo biosocial y lo biomédico, es tan, tan importante. Otra cosa sobre la que yo reflexionaba era sobre la palabra estigma. Cuando vemos el estigma, el estigma es una palabra que viene de un verbo griego que quiere decir marcar o poner una marca vergonzosa. Con lo cual, hemos llegado a producir este tipo de actos de marcar, de estigmatizar, que es que si no acabamos con VIH, SIDA y no reducimos el estigma y la discriminación, esa vergüenza debería de ser nuestra para compartir. Gracias por su atención y muchísimas gracias una vez más por su invitación. Muchísimas gracias Rob por esta presentación con tanta pasión y mostrándonos la urgencia que tiene y cómo tenemos que seguir adelante para continuar con los planes de acción y, por supuesto, con la implicación de las comunidades que se encuentran en su núcleo. Y ahora lo que me gustaría es continuar presentándoles a Christine Staglin, que es vice directora ejecutiva de ONU SIDA para conocimiento de Defensoría y conocimiento. Así que tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Binod. Discúlpeme por toser, pero estoy encantada de estar aquí esta mañana. Permítanme por disculparme por no escuchar la primera intervención, pero fue por un motivo muy importante. De hecho, salí con el ministro Miñones de España para firmar para que España forme parte de un acuerdo para eliminar el estigma y la discriminación. Así que he hecho mis deberes y por eso no estaba aquí. Quiero que lo sepan. Gracias. Por eso hemos actuado como se ha actuado. Solamente quiero rendir tributo a que el hecho de que hemos firmado este acuerdo y hablaré un poquito más adelante de ello. Así que una gran enhorabuena a España. Me gustaría también reconocer a todas las personas presentes, estimados colegas, amigos, amigas, dignatarios, dignatarias, a su excelencia, el ministro de Hungría. Y me gustaría comenzar por decir lo siguiente. Me disculpo por parte de mi directora, directiva, la señora Winifred Mina, que no podía estar aquí. Quería estarlo porque está muy comprometida con esta causa, además de un usida como agencia. Como saben, tenemos la Asamblea General de Naciones Unidas la semana que viene, con lo cual están pensando muchas cosas desde ahora hasta el fin de semana en Nueva York. Y precisamente hablaremos de ello después. Me gustaría darle las gracias al ministro, aunque no esté en la sala, porque creo que es la tercera vez que me he reunido con él este año. Lo que demuestra su enorme compromiso e interés para trabajar en el ámbito del SIDA, derechos humanos y la discriminación y aspectos del VIH. La verdad que queremos dar las gracias al ministerio, pero a Julia del Amo por organizar esta magnífica e importante reunión de alto nivel y por reunirnos con este colectivo y compromiso, conjunto de socios y especialización. Así que estoy deseando de ver lo que se va a ver el próximo día. Estoy encantada de ver a la ECDC, la OMS, la Sociedad Interdisciplinaria para el SIDA de España y el grupo de trabajo técnico que ha estado impulsando este trabajo. Así que gracias, Julia, y el equipo que se encuentran aquí en el ministerio. Para nosotros, en ONU SIDA, y recuerden ustedes que es un programa conjunto de las 11 agencias de Naciones Unidas, con lo cual hablo en nombre de varias, cuando hablo de este tema, queremos hablar de los esfuerzos que se han hecho del ministerio desde julio del año pasado para garantizar que el VIH esté en la agenda de la presidencia europea de la Unión. Es importante, además, y hay motivos importantes, como se ha dicho de manera tan elecuenta por Rob, antes que yo, trasladar los compromisos del país y la declaración y los principios de equidad que todos los Estados miembros han acordado en la estrategia global del SIDA para que sean acciones concretas, porque lo que necesitamos ahora es eso, acciones concretas. Permítanme también darle las gracias a España por sus aportaciones financieras a ONU SIDA, la primera vez desde 2010, lo que indica la importancia que el país ve que tiene apoyar la labor que se hace con el VIH en el mundo. Lanzamos la actualización global del SIDA este año, lo hacemos todos los años, que además ofrecemos un conjunto de datos muy completo e integral sobre SIDA y lo hemos llamado el camino que acaba con el SIDA y nos demuestra que el camino nos queda muy claro a ONU SIDA y que hemos dado unos pasos muy importantes hacia adelante y yo creo que el alcalde ya nos los comentó en su presentación. El año pasado casi 30 millones de personas de las 39 personas con VIH estaban recibiendo tratamientos para salvarles la vida. El año pasado fue el año en el que hubo menos personas que se infectaban por primera vez, 1,3 millones de personas y esta reducción de nuevas infecciones es especialmente importante en las regiones con la mayor carga de VIH, con lo cual los servicios de prevención están funcionando muy bien, no se ha conseguido el objetivo pero funcionan y además se consigue que las personas accedan y el acceso es clave, se ve que hay millones de personas que todavía no tienen acceso debido a barreras siendo el estigma, la discriminación relacionados con VIH y Andrea me parece que ya nos ha mostrado algunos ejemplos bastante claros con anterioridad. La discriminación relacionada con el VIH lleva a violaciones de derechos humanos, por eso es un tema de derechos humanos y salud. Sabemos que hasta que no se pueda disfrutar el nivel más alto de salud y sanitario sin abordar el estigma y la discriminación, la amenaza del SIDA no se conseguirá combatir para 2030. Creo que el ministro dijo que precisamente forma parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y el comentario político compartido por el ministro de España nos muestra la importancia que tiene el tema, nuestra experiencia como seres humanos con personas en el sector de educación, justicia, vida laboral y pública tienen un impacto enorme en nuestra salud y en muchas ocasiones tenemos que decir cosas así cuando nosotras y nosotros mismos sabemos que no somos seres humanos unidimensionales que solamente interactúan con el ámbito de salud, vamos a la escuela, vamos al trabajo, tenemos hijos y participamos en vida pública. Por lo tanto los distintos aspectos de nuestra vida están interrelacionados e interconectados por lo que nuestras acciones han de ser las mismas. No solamente en países fuera de Europa sino en Europa y la Unión Europea y se ha demostrado lo importante que es precisamente abordarlo en esta región. El estigma crea barreras a la prevención. Sabemos que las mujeres transgénero en Argentina sufren tres veces más privaciones a la hora de acceder a los servicios sanitarios y han sufrido discriminación por el personal sanitario. Sabemos que las trabajadoras del sexo en Kenia tienen un estigma que viene por parte del sistema sanitario y también vemos que la falta de confidencialidad entre los trabajadores sanitarios minan la posibilidad de acceder a las pruebas en Estados Unidos y las mujeres transgénero y hombres que tienen sexo con otros hombres en Nueva York tienen miedo del estigma que puedan sufrir si hacen una prueba. La criminalización, se ha hablado de ello esta mañana, afecta la capacidad de las personas para proteger su salud y acceder a los servicios. Puede aumentar el estigma y la discriminación y puede hacer que las personas se alejen de solicitar servicios y además hace que sea difícil prestar servicios porque hemos podido ver cada vez más en distintos países que hay actitudes negativas hacia la comunidad. Pero ahora mismo tenemos un impulso importante y un compromiso para abordar estas barreras estructurales contra el SIDA. Desde la opción de la declaración política hace dos años se ha generado cada vez mayor impulso en Europa y el resto del mundo para acabar con las desigualdades, la discriminación, para volver al camino de conseguir el objetivo de acabar siguiendo nuestro objetivo el 2030. Tenemos el compromiso político pero ahora mismo necesitamos una acción concreta y clara y de hecho sabemos que en el pasado tenemos el 95, 95, 95 y espero que todo el mundo sepa lo que nos referimos al hablar de ello. Y tenemos las metas 10, 10, 10, 10. Luego tenemos otra serie de metas que hablan de comunidades en el centro pero yo creo que darle otro conjunto de objetivos en una única oración supera un poco a las personas. Por eso no lo voy a decir. Esta es nuestra estrategia global para el SIDA y es la primera vez como comunidad global. estamos diciendo que los facilitadores sociales tienen que tener un objetivo y que los objetivos que tienen en cuenta los facilitadores sociales hacen que haga una respuesta que incluso puede llevar al fracaso para las personas más vulnerables. y esto es especialmente importante cuando nos mostramos los distintos conjuntos de datos de ONOSIDA o de la OMS donde se pueden ver que hay 95, 95 y cómo llegan nuestros objetivos y le mostramos otro conjunto de objetivos con las metas 10, 10, 10. Es complicado. Yo creo que ahora el desafío nuestro es mostrar que existe correlación entre ambos conjuntos de datos y que cuando no llegamos a conseguir los objetivos de facilitación social no conseguimos los médicos. Llevamos muchos trabajando mucho tiempo en ello pero creo que no se ha desarrollado el argumento de manera adecuada para que todo el mundo sepa que existe una correlación. Y quizá no tenga que recordárselo porque sí que está en la diapositiva pero los objetivos del 10, 10, 10 son que menos del 10% de la proporción de personas que con VIH las personas con VIH no sufran discriminación y que la proporción de mujeres, niñas que vivan las poblaciones clave que experiencian violencia y violencia de género y países que tienen políticas punitivas y criminalidad cerradora son objetivos que tenemos que tratar y conseguir porque salvan vidas. Y si cumplimos con estos objetivos pero si no avanzamos con estos otros objetivos vamos a pagar un precio muy alto por la salud y vida del individuo y la salud de la sociedad. De hecho hemos visto que al abordar la violencia, el estigma y la discriminación y la legislación discriminatoria se podrían evitar dos millones muertes al año y siete millones y medio de muertes en el futuro. Estos son objetivos muy ambiciosos, sin embargo son conseguibles en todas las partes del mundo. Sí tenemos desde luego una voluntad política fuerte, coordinación intencional y clara de recursos, programas e intervenciones. y creamos la implantación de la ciencia y generamos evidencia para cubrir las brechas en la información. Y mi intención es reunir los contenidos de las metas en los próximos 12 meses para poder mostrarles a ustedes y quienes no estén convencidos de ella de que de hecho tenemos que trabajar con ambos conjuntos de metas para poder acabar con el SIDA. Por lo tanto la iniciativa conjunta que se ha reunido hoy oficialmente por España es algo de lo que nos sentimos orgullosos de formar parte porque la asociación global es importante, esta asociación global para eliminar todo tipo de estigma y discriminación es importante que se acordó en 2013 el Fondo Global ONU-SIDA, el PNUD y Naciones Unidas Mujer. Por lo tanto también con las delegaciones de distintas representantes recuerden ustedes que el ONU-SIDA es la única agencia que tiene a la sociedad a bordo con iniciativas muy buenas como estas que surgen además por el ímpeto que invierte la socialidad con lo cual la plataforma conjunta es una plataforma de lanzamiento para alcanzar los objetivos 10.10.10 mismo hay 36 países que España se ha unido al partenario global y hemos visto que se producen avances reales con reformas jurídicas en distintos países como Benin, Burundi, Irán, Kazajstán y Ucrania y también reducción de estigma en Tailandia, Nepal, Jamaica, Sudáfrica y hay muchos más ejemplos que podríamos dar y algunos de mis colegas y personas que forman parte de este proyecto van a hablar de ello más adelante también se hizo la valoración del progreso realizado por el Fondo Global a países que pertenecen al partenario global y que forman parte de la iniciativa de reducción de barreras que es una iniciativa importante que ha realizado el Fondo Global en un subconjunto de países para insistir en la parte de la agenda de derechos humanos y vemos la extensión que tienen los objetivos y cómo se elimina estigma con los años y pruebas de que se ha aumentado una mayor retención de personas en los servicios además de acceso a los mismos con lo cual la UE es una contribuyente importante el Fondo Global que ha financiado programas para reducir el estigma y la discriminación que es prueba de las aportaciones de la Unión Europea para que se encuentre en el nivel que se encuentra o que se tiene que mantener y mejorar el cambio de legislación y las normas sociales sobre todo las leyes discriminatorias y punitivas lleva tiempo apoyo sostenido y compromiso sostenido pero hemos visto que es posible conseguirlo con muchas historias de éxito que hemos visto en algunas de estas imágenes parte de lo que necesitamos hacer en primer lugar es trabajar con socios no convencionales para luchar contra las normas sociales y quitar las normas que fomentan la discriminación en segundo lugar tenemos que participar tenemos que apoyar a las comunidades y apoyar compromisos realizados por la comunidad sobre todo para reducir estigma y discriminación en este subconjunto recuerden ustedes que estamos hablando más de trabajar en sistemas sanitarios tenemos que trabajar con mujeres, niñas, jóvenes poblaciones clave y sobre todo con líderes religiosos y influencers que muchas veces que se consideran las personas que defienden la lucha contra el estigma y la discriminación y tenemos que trabajar a todos los niveles nacional, internacional, regional y local y mantener las acciones y recursos que tenemos para que nuestro compromiso se haga realidad creemos firmemente que la Unión Europea puede continuar haciendo una contribución importante para que se pueda tener una respuesta adecuada porque la solidaridad puede hacer mucho sobre todo con los países europeos que no son miembros de la Unión generando una mejor defensa de derechos humanos y evitando la discriminación me gustaría insistir en este último punto estamos en un lugar del tiempo en el que tenemos que hacer las cosas lo mejor posible y la Unión Europea y Naciones Unidas son plataformas para acciones multilaterales que se basan en la solidaridad global espacios altamente combativos como veremos en la Asamblea General la semana que viene y cuando vemos que hay esperanza a nivel político tenemos que continuar insistiendo en que se puede conseguir lo que queremos conseguir que es lo adecuado y que es precisamente lo que va a acabar o crear mejores vidas para las personas incluso personas con VIH o las personas que también trabajan en el ámbito una vez más enhorabuena a España el segundo país de la Unión Europea después de Luxemburgo a adherirse la Unión espero que anime a más países de la Unión Europea a adherirse y trabajar con nosotros me gustaría dejar mis últimos comentarios confirmándole a todo el mundo que el camino hacia el cielo está claro que nos ayudará además si lo caminamos sobre él a evitar futuras pandemias y conseguir los ODS llevamos 40 años o más trabajando en el SIDA y casi todos o si no la mayoría 40 años somos las personas que es lo que hay que hacer cuando un país o una comunidad o una región se ve afectada por una pandemia y tenemos que asegurar que lo que aprendamos se lleve a la reflexión y conceptualización de lo que hay que hacer en el futuro incluso con SIDA no hemos llegado allí porque acabar con el SIDA es una elección política y financiera y se ha progresado más en los países y regiones que tienen mayor inversión financiera en este ámbito por lo tanto necesitamos más financiación para evitar estos problemas y reducir el estigma y la discriminación y para que estos temas sean claves en la agenda gracias a todas las personas presentes en la sala preparados a acabar y llevar adelante y extender las conclusiones de esta reunión y acabar por una vez por todas con VIH esta es la década de acción así que trabajemos juntos muchísimas gracias por su atención muchas gracias doctora Stegling por esta maravillosa presentación y muchas gracias al doctor Rob Butler y a Andrea Mon por todas vuestras presentaciones y el trabajo y el compromiso que hay detrás yo creo que Vinod y yo hemos terminado nuestro trabajo esta mañana vamos a pedirle a los ponentes que cojan un asiento en primera fila para darle la palabra a Débora Álvarez hemos cambiado un poco el programa debido al accidente que hemos tenido con la electricidad de forma que lo vamos a cortar y dentro de poco estaremos en el café un poquito más y vamos al café muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.